Un desfile colorido con vestidos abombados se mezclan con las caras maquilladas y los peinados ondulantes de las jovencitas que cumplen el sueño de sentirse como princesas en la celebración de sus 15 años. Nadie se imagina que estas 16 jóvenes luchan día a día contra enfermedades principalmente oncológicas que han puesto en riesgo sus vidas. Desde hace seis años el Hospital Infantil de México Federico Gómez cumple a base de donación y los sueños de estas niñas que por un día cambian las terapias, medicamentos y enfermedades por la dicha de celebrar la tan esperada fiesta. Me siento muy feliz porque cumplí 15 años y no es una gran responsabilidad porque tienes que tener la esperanza y ya fui para hacer tus 15 años. Mientras cada una de las festejadas prepara también sus sonrisas entre los destellos y las cámaras. Como casi nunca las mamás de las pacientes lucen relajadas y se olvidan del cansancio, de la tristeza que les ha causado ver la enfermedad de sus hijas. Veníamos por una consulta, desafortunadamente pues por todo lo que ya tenía nos tuvimos que quedar y afortunadamente apenas hace un mes logró hacer realidad su trasplante de riñón. Entre los coloridos vestidos y ataviados en elegantes trajes negros destacan los chambelanes, jóvenes que suelen acompañar a las quinceañeras en sus fiestas. Me siento muy feliz, agradecida con todos, con los de voluntario por cumplirme este sueño. También agradecida con mi chambelán que es de maravilla, gracias. Ya entrada la tarde, luego de la tradicional misa, las quinceañeras disfrutan de una fiesta en la que bailan el vals, como todas unas princesas.